Gente de sol Lo mejor que suena ahora Ay, 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 ay Candela Ponderos Me dimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay, qué locura, esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Yeah, como Celia Cruz yo te traigo el azúcar Y en los bolsillos también traigo la lucas Que hice de pilfarro y se gaste el dinero El acero de acero que se convirtió en acero, yeah Traigan botellas pa' brindar Que la noche joven y sin sopa bailar Ríe que la vida es cuna Y cuando me lo esperas se pueda acabar Traigan botellas pa' brindar Que la noche joven y sin sopa bailar Traigan, traigan, traigan más botellas Que las vamos a bajar Te dimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay, qué locura, esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Vamos a beber todo lo que nos dé la gana Vamos a prender la juca hasta por la mañana Después de un trago viniendo La noche se complicó No me esperes, voy mañana Tú sabes cómo soy yo Traigan botellas pa' brindar Que la noche joven y sin sopa bailar Traigan, traigan, traigan más botellas Que las vamos a bajar Te dimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay, qué locura, esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Yo te lo dije Pututi Yeah ¿Qué es lo que sí? Ole Oye Gente de zona Lo mejor que suena ahora Atentamente El soporte del género Cuba en la casa Ay Habla a mí Arriba la bandera Motiv